¿Cómo funcionará Campo Mexicano? Juan vive en Zacatecas y tiene la idea de sembrar en su media hectárea de terreno, pero Juan no sabe nada de agricultura, ni qué cultivos se dan, ni menos cómo sembrarlos. Juan acude con su compadre Pancho y él le recomienda una página web en la que se habla de temas del campo. Juan no sabe cómo sirve, pero aún así decide entrar a Campo Mexicano. Al entrar a Campo Mexicano, Juan descubre el apartado de preguntas frecuentes. Dentro de preguntas frecuentes, a Juan le llama la atención, tengo un terreno, ¿qué puedo sembrar? Juan descubre en la sección de mapas que el brócoli tiene potencial en su región y en el apartado de sistema de información de precios, descubre que el cultivo está teniendo mucha demanda y rentabilidad. Después de esto, Juan decide comenzar a seguir los pasos de un plan de negocios que encontró en la plataforma. Juan entra en la sección de proveedores de fertilizante, ve la lista y se pone en contacto con cada uno de ellos. Además de esta información, Juan ahora sabe cuánto brócoli puede producir, cuáles son las mejores prácticas agrícolas de producción y cuál es la mejor época de cosecha de su cultivo. Después de seguir las recomendaciones y haber cosechado su hectárea, ahora Juan se da cuenta que necesita vender su producto, pero no sabe a quién ni a qué precio darlo. Entonces, Juan recuerda que en el apartado de mercado puede encontrar un padrón de compradores de brócoli, con los cuales puede vender su producto sin necesidad de ningún intermediario. De esta forma, Juan pasó de tener una simple idea a producir y comercializar exitosamente su producto, sin necesidad de intermediarios y sobre todo trayendo mayores beneficios para su familia y su comunidad. Juan, de no saber cómo producir brócoli, encontró en Campo Mexicano una herramienta útil en la cual encontró información específica para la producción de su cultivo. ¡Suscríbete al canal!